En el marco del tradicional grito de independencia, cientos de tabasqueños se dieron cita en la explanada de Plaza de Armas para conmemorar la independencia de México. El mandatario estatal Andrés Granier Melo, su esposa Teresa Calles de Granier y funcionarios estatales hicieron presencia en el escenario de esta celebración para colocar la banda que acreditara como señorita independencia 2012 a Luisa del Alba Nava Pérez. En punto de las 11 de la noche con 5 minutos, después del grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, las autoridades tabasqueñas iniciaron con la celebración de la independencia, cantando el himno de Tabasco y por supuesto rindiendo honores a la bandera nacional. Posteriormente Andrés Granier Melo, gobernador de Tabasco, dio el repique de campanas y realizó por última vez dentro de su gobierno el grito del 15 de septiembre. Tabasqueños y tabasqueñas, ¡vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Hidalgo Castilla! ¡Viva! ¡Viva José María Moreno y Pamón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva la unidad y grandeza del pueblo tabasqueño! ¡Viva! Viva Tabasco ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Fue una noche mágica donde además de rendirle honores a nuestro lábaro patrio, cientos de familias disfrutaron de esta tradición al presenciar también el espectáculo de juegos pirotécnicos que alumbraron de verde, blanco y rojo el cielo de Tabasco al ritmo de música mexicana. Con imágenes de Abimael Méndez, informó para Grupo Presente Multimedios Maravidal. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.